de fake news, de esta guerra judicial que formaba parte de una campaña de desprestigio generalizada y de intentar parar unas políticas que no se habían hecho antes y que por primera vez se enfrentaban a los especuladores para defender el derecho a la vivienda, que se enfrentaban a una multinacional que tiene el agua privatizada y nosotros queríamos plantear el debate sobre la gestión pública del agua y todo eso que no se había hecho antes y ahora se ha hecho con nuestro gobierno pues generó en que esos grandes intereses económicos que no estaban acostumbrados a tener una autoridad democrática que les ponía reglas del juego y que les ponía límites, pues lo que no podían ganar a través de las urnas lo intentaron paralizar a través de los juzgados y esto no es nuevo, es lo que se llama lawfare y que se habla últimamente, que nuestro país también lo ha sufrido Podemos y otros partidos y colectivos y que bueno, han habido casos incluso mucho más graves en otros países, como en Brasil, por ejemplo la persecución del presidente Lula, de la presidenta Dilma Rousseff, que tenía también estas características entonces eso también para decir que claro, cuando te llega el archivo puedes sentir el alivio personal pero es que esto no es un tema personal, esto es un tema colectivo, es un tema de calidad democrática es un tema de que se está usurpando la soberanía democrática cuando se utiliza con fines privados y poco claros por ser suave, pues se utiliza la justicia que es un recurso público que se paga con dinero público, los jueces, los fiscales, los juzgados todos esos son recursos públicos que se están mal utilizando para intentar influir o para intentar detener las políticas democráticas, en este caso las que impulsábamos en Barcelona y lo consiguen, lo consiguen porque generan ruido, porque eso, consiguen que yo vaya a declarar en plena pre-campaña electoral y al final los resultados fueron muy ajustados en las elecciones entonces claro que te preguntas, ¿no? y dices, bueno, pues si nos quedamos a 141 votos del partido que ya está en la alcaldía, que es el Partido Socialista solo 141 votos, pues eso de los resultados podrían haber sido diferentes si no hubiera habido toda esa guerra judicial y de desprestigio, ¿no? entonces eso ya no es un tema ni individual ni de mi partido es un tema de calidad democrática que creo que en algún momento se tiene que poder plantear cómo se aborda